Y la verdad te voy a decir una cosa, rezo y querido, y como siempre lo digo a ti, con todo el respeto que la gente se merece, si a ti te cuelgan porque ahí los traes, cabrón, a mí me amastran. Y hasta ahí vamos a ver que te cuelgas, a ti más podrás, cabrón, a ver qué es cierto. ¡Y arriba la chota!